Por los palos, Hijo del Corazón en el primer lugar. Por fuera, a corta distancia, Crystal Angor. Por el centro, Saleche. Girando la curva de los mil metros, Saleche al primero, Hijo del Corazón quedó en el segundo. El tercero, Crystal Angor. Cuarto lugar, Loco Stede. En el quinto, Pidanco. Sexto lugar, Taravana. Séptimo, Negrito Albo. En el último, Boborín en los 800. Saleche en el primer lugar, segundo. A cuatro cuerpos, Hijo del Corazón. Comienzan a girar la última curva. El tercero se ubica por los palos, Loco Stede. En el cuarto lugar, Taravana. En el quinto, por fuera, Crystal Angor. Entrando a tierra derecha, Saleche en el primer lugar, segundo, Hijo del Corazón. Tercero, Loco Stede. En el cuarto, por fuera, Crystal Angor. Quinto, Taravana. Sexto, Gran Filemón. Séptimo, Pidanco. Enfrenta a los 300. Saleche en el primer lugar, segundo, Hijo del Corazón. Tercero, Loco Stede. Por fuera, Crystal Angor. Va pasando al tercero, Taravana por el centro. Al cuarto, 100 metros finales. Muy fácil. El pupilo de Alberto Pinochet. Barra, Saleche con ventajas. De unos 15, 17 cuerpos. Fácilmente gana Saleche. En el segundo lugar lo definen. Taravana con Crystal Angor. En el cuarto, Loco Stede. Quinto, Pidanco. Sexto, Hijo del Corazón. Séptimo, Negrito Albo. Penúltimo, Gran Filemón. En el último, Bob Borín. Fácil, cómoda, contundente la victoria de Saleche. Llegando al índice 1, 10.